Programa 26. Un viaje por las lenguas. Mostrar las diferentes lenguas que se hablan en el mundo. Una lengua, además de ser un medio de comunicación, representa la cultura del pueblo que la habla. El día de hoy abordaremos diferentes aspectos relacionados con la diversidad lingüística en el mundo. Quizá ustedes se han preguntado, ¿cuántos idiomas existen? ¿Qué idioma tiene el mayor número de hablantes? ¿Por qué hay diferentes lenguas y algunas dejan de existir? ¿Qué les parece si para empezar conocemos algunos detalles sobre la diversidad de lenguas que se hablan en el mundo? Actualmente se hablan alrededor de 6.000 lenguas distribuidas en 228 países del mundo. Las lenguas con mayor número de hablantes son El chino mandarín, con 113 millones de hablantes Y el inglés, con 372 millones La cantidad de lenguas que se hablan en el mundo. La cantidad de lenguas que se hablan por región geográfica no es uniforme. Solo en Asia se localiza el 32% de las lenguas habladas en el mundo. África se aproxima a los asiáticos con un 30%. En América se habla el 19% de las lenguas del mundo. En el Pacífico el 15% Y en Europa es donde se habla la menor cantidad de lenguas. Solo el 3%. No habría diferentes tipos de culturas, no habría diferente manera de pensar y no habría diferente expresión cultural. Creo que nos comunicaríamos mejor porque la variedad de ideas podría ser homogénea Y eso podría ayudar a que entendiéramos y tuviéramos tolerancia ante la diversidad de pensamientos y opiniones que hay. Es importante que haya tantos idiomas, tantos dialectos, tantas lenguas, tantas culturas Porque es lo que engrandece la diversidad de nuestro mundo. Y yo creo que si habláramos el mismo lenguaje tendríamos más comunicación, si no habría una bandera, si no habría nación, si no habría religiones Pues creo que todos seríamos un conjunto más como sociedad. Habría posibilidades de mejorar la comunicación, de entendernos mejor, de establecer buenas relaciones a partir de un mismo lenguaje. Bueno, si todos los seres humanos habláramos una misma lengua, perderíamos la identidad que tenemos como país, como cultura Pues yo no soy partidaria de esa idea, les voy a decir por qué, porque estoy convencida de que hay una relación muy importante entre pensamiento y lenguaje Y cada lengua, cada grupo humano que tiene una lengua, tiene una manera de concebir el mundo, una manera de relacionarse entre ellos, de construir su futuro Y yo creo que si todos habláramos la misma lengua sería una gran pérdida Nosotros en México tenemos 52, por lo menos 52 lenguas distintas y son 52 cosmovisiones y 52 maneras de enriquecernos recíprocamente Ahora imagínense, a nivel mundial sería una gran pérdida, de hecho cada vez que se extingue una lengua se pierde toda una cultura, una concepción cultural Entonces yo creo que así estamos bien A lo largo de la historia se ha hecho uso de alguna lengua franca para facilitar la comunicación entre diferentes países Por ejemplo, en algún tiempo el latín y el francés lo fueron en el territorio de sus respectivos imperios En la actualidad, este lugar lo ocupa el inglés Asimismo, han sido creadas lenguas con la intención de ser usadas por todas las personas Es el caso del Esperanto, creado por el polaco Lázaro Samenhoff en 1887 La lengua adoptó su nombre del seudónimo del autor, Doctoro Esperanto Para Lázaro Samenhoff, el esperanto posibilitaba la comunicación entre todas las personas en condiciones de igualdad Significaba la unión de los pueblos en actitud fraterna, olvidando los conflictos por raza, nacionalidad, religión o ideología política Samenhoff identificó entre las lenguas con alfabeto latino las palabras que tenían cierta similitud El griego se empleó para términos científicos Para Samenhoff, cualquier ciudadano del mundo que leyera el alfabeto latino Podría entender en una primera leída al menos el 40% de los significados de las palabras El esperanto fue progresando y se expandió por toda Europa Sin embargo, situaciones como las guerras mundiales limitaron su evolución Y aunque se mantiene como el idioma artificial más difundido en el mundo, no logró cobrar mayor fuerza Existen posturas a favor de que todas las personas hablemos una misma lengua para facilitar la comunicación Y otras que, por el contrario, creen en la diversidad lingüística como una forma de respetar las diferencias culturales Para conocer más sobre estas posturas, nos encontramos con la maestra Yolanda Villaseñor ¿En qué consisten estas posturas en torno a la diversidad lingüística del mundo y cuáles son sus implicaciones? Bien, existen estas dos posturas Básicamente, una es en torno a las lenguas indígenas en nuestro país Sabemos que la lengua en la que están hechos los libros de texto en nuestro país es el español Pero esta diversidad lingüística se expresa en cerca de 80 lenguas indígenas distintas Además de las variantes, lo cual hace una diversidad inmensa No solo de lenguas, sino de culturas Estas culturas que se expresan a través de las lenguas indígenas Requieren sí un respeto a su diversidad Porque tenemos derecho a ser cada uno de nosotros distintos No tenemos por qué someternos a un molde prescrito sobre qué tipo de personas vamos a ser Y parte de esa identidad es nuestra lengua El caso de nuestro país es la posibilidad o la capacidad que tendría el Estado Para educar a los niños en sus lenguas maternas En el caso del español no hay mayor problema Pero en el caso de las lenguas indígenas Ante esta diversidad lingüística y cultural Sí se enfrenta una dificultad en términos de la educación Que se imparte sobre todo en la escuela primaria, en la escuela secundaria Al no ser tan viable o factible poder llevar a cabo la enseñanza en las aulas Con las lenguas maternas indígenas Bueno, esto es un derecho que debiera garantizar el Estado Y sin embargo no ha sido tan viable, aunque hay muchos intentos De libros escritos en lenguas indígenas Lecciones y currículums Es decir, materiales educativos armados en lenguas indígenas No es tan fácil llevar esto al desarrollo de una educación Con las lenguas maternas indígenas Eso es en cuanto a la diversidad En relación a la otra parte de tu pregunta En relación a si hay una lengua La postura de que si hay una lengua Que puede ser la lengua de comunicación de todos Pues en este momento el inglés Por las cuestiones económicas Por las cuestiones tecnológicas también Está siendo una lengua que tiene que ver Que tiene relación con muchas lenguas De las que hablamos en nuestro país Y tiene esa función de introducir términos de la tecnología Términos del internet Términos acerca de cómo se arma un aparato Pero es muy difícil o casi imposible pensar Que haya una lengua como el inglés o cualquier otra En otra época histórica como la de los griegos De los latinos Donde el griego, el latín, el español o el inglés Puedan constituirse en las lenguas En las que todos los seres humanos se comuniquen Es difícil esto si uno piensa en que La diversidad no es un derecho Que deba darnos un estado o un país Sino un derecho que tenemos en tantos seres humanos diversos Por otra parte Si ustedes quieren saber más acerca de este tema Les recomiendo que revisen su secuencia Del proyecto que se refiere a la diversidad lingüística En el mundo Y en nuestro país Que está en su libro de texto En su libro del alumno Y pueden ustedes revisar Por ejemplo la cuestión del Esperanto El caso también de la Torre de Babel Qué significan estas ideas Acerca de la diversidad lingüística en el mundo Muchas gracias por compartir con nosotros tu opinión Ahora veamos otro ángulo del tema Conozcamos la experiencia de la Unión Europea La diversidad lingüística en el mundo Genera debates intensos El caso de la Unión Europea En Europa desde la década de los 50 Se pensó en la creación de una comunidad europea Después de varios intentos En 1993 se formó la Unión Europea Con sólo 15 países En la actualidad Son 27 los países miembros Con aproximadamente 500 millones de ciudadanos Con su formación Se buscó fortalecer el poder económico Y político de la región Frente a otras zonas de desarrollo en el mundo Como América y Asia Esta alianza propició el libre comercio Utilizando el euro como moneda única Generando mayor estabilidad económica En lo referente a la lengua Se determinó que los idiomas oficiales De los países miembros Seguiría siendo el mismo en cada uno de ellos En ese sentido Hay dos tendencias contrapuestas Una que apoya la diversidad Y otra de quienes emplean cada vez más el inglés En las relaciones con sus homólogos de otros países ¿Cuál es la mejor opción? Hemos analizado lo que significa La diversidad lingüística en el mundo Y conocimos algunas posturas Ante la posibilidad de utilizar una lengua internacional Sería bueno que los seres humanos Pudiéramos comunicarnos con una sola lengua Sin olvidar la que cada uno de nosotros Aprendió con su familia ¿Ustedes qué opinan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!